Para resaltar el hecho de que, en mi caso al menos, si es que escribo y he sentido devoción por la literatura que la tengo, gran parte es gracias a, por supuesto a mis padres, pero a la educación de los magníficos, excelentes, sublimes, es una teoría de 100 profesores, que hoy lamentablemente es un colectivo que sufre bastante persecución, como si fueran grupos y estuviéramos en los Estados Unidos. Bueno, el poema se titula Pendientes. Era la noche un cuerpo salpicado de estrellas y la brisa se colaba por nuestros ojos. Las nubes ejercían su gobierno despótico en mis manos, yo no me preguntaba por la muerte. Debajo de la luz, una lámpara antigua, dejaba estos palomas en las copas, mientras que el cielo y los coches recorrían sus piernas, como boxeadores que persiguen un golpe victorioso. Tenías por pendientes dos relojes. Las sillas y las mesas se encontraban desnudas frente a los cintineos del dato que adornaba los estantes. Un río paseaba por mi nuca y mi voz era solo el silencio de un perro sin collar. Antes de que me diera cuenta, ambos nos fuimos juntos a la cama, la misma cama donde hoy me pregunto si estarán recordando, como yo, aquellos besos como eclipses que pagaron la cuenta de mi frente. Muchas gracias. Aplausos 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 Una, dos, hasta tres horas con su volumen aplacan mi deseo de palparla. Y la orilla, el pan afín a su ala, estremecida por un lejo de serrín cae en su tanto. Una figura plateada, estremecida por un cañuco, con el equinoccio que hallo en mis nervios y la asociación de un maniquí al diario. Aplausos Se acerca un palmo de mi mano, su sombra, su plasticidad y a la vez su guillotina fría donde fuga el gas al alma de mis fantasmas. Sin duda, soy un náufrago de Arquitrán o un Ulises insolado. Muchas gracias. Aplausos Buenas noches. Quería decir unas palabras. Yo nací a la poesía, como hacen todo, como chiquitito. Después estuve en el parvulario para mí, que fue el taller de Fernando, que entró Fernando en la Casa de la Cultura, donde, pues, aprendí los primeros pasos de lo que es un poema, que hacía cositas de colocar, palabras bonitas. Agradezco a Fernando sus enseñanzas y sus dudas críticas. He me ha sido mucho. Y ahora estoy la adolescencia de la poesía, con mis compañeros de la tertulia, aprendiendo cada día de oírlos y de gozar sus poemas. Quiero dedicar este poema a todos ellos, a los compañeros de la tertulia, de Cafetín y el Lesbán, a mis compañeras de la coral Loli, Tere y Consuelo, que están aquí hoy también, y, como no, a mi esposa Isabel. Con el poema, que se titula Dos Mundos, intento describir el sufrimiento de tantos y tantos inmigrantes, hombres, mujeres y niños que huyen de sus países empujados por la miseria, la guerra o la enfermedad, fijan sus anhelos en el paraíso de la vieja Europa y eligen como puente para alcanzar su sueño el estrecho de Gibraltar. Amanece la bahía más oculta del estrecho. Después de mil tropelías, un puñado de valientes que verán por fin la hiel de la osada travesía. En una barcaja oscura, cubiertos de miedo negro, se apiñan cuerpo con cuerpo y comienzan su aventura. Ya parte y nací a la nada, con el alma entumecida y empapadas las entrañas. Un soliozo vale más que treinta hombres sin rumbo, un puerto donde atracar. ¿Sabe alguien quiénes son? ¿Quién oscuro sus derechos? ¿Qué bien se vive en el limbo a este lado del infierno sin mirar hacia los hombres que sufren en el silencio? ¿Y dices que el bienestar te lo robamos nosotros? Tú sabrás por qué te arriesgas. No nos culpes de tus males. No robas nuestro trabajo y me pidas por las calles. Me revelas tu mentira, me provoca tu falada. Si huyes de tu pobreza, no te acertes a mi casa. Sufre el silencio. No grites. No me molestes. ¡Aguanta! Escucha a mí, hermano mío. Ambos nacimos iguales. Que el vientre de dos mujeres en diferentes lugares nos separa la fortuna de un mundo sin conciencia. Yo maldigo mi castigo. Tú disfrutas tu riqueza. No me empujes a la hoguera ni me injuries, buen amigo. Para entender lo que sufro, vete y quémate conmigo. ¡Aplausos! 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 Pero este salió solo. Y dice así. Siempre me asombro por la vida que me llevo por caminos inesperados. ¡Aplausos! 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 Mujeres que sembraron en mí el latir de venas valientes. En vientes poblados de otras mujeres que anidaron vida. Fueron ventanas abiertas a la inmensidad de la pasión. Mujeres de paisajes verdes, de manos curtidas, de cuerpos doblados, que tras las caídas brillaban más con su belleza natural, con esos gritos de países remotos que las gastaban con su vida. Ellas crecieron como jazmín de invierno, extendiendo sus ramas hasta el confín de nuestros días, enaldeciendo con su memoria el desdén de meses enfermas. Mujeres de lluvias esgara, que regresan cada día a defender el palmo de tierra que les corresponde por nacimiento. Mujeres de paisajes sangrientos, que llevan herida la cabeza y los hijos del desamparo colgados de sus tetas. Detrás de cada una van a estela de mi nombre, la razón del recuerdo que magnifica mi origen. En cada estación renuevo mi encuentro con ellas. Persigo noches y días para gritar por el destino renovador de todas mis muertes. sangrientos y ampliar todos sus vidas. Aplausos y placer todos sus vidas, porque para tener la repugión.